El 14 de enero último el canal 41 de Miami en su sección América Noticia publicó Más adelante el reporte tergiversa la capacidad del sistema de salud cubano para atender cualquier tipo de patología e insiste en su falacia. A pesar de que el gobierno cubano asegura que es una potencia médica en el país no ha podido hacer nada por la pequeña. Sin embargo Marlis Peña, madre de la niña, refutó esa falsedad y confirmó a la INTE. Yo voy a hacer un video Marlis, porque desde yo vivo hablo de los niños, yo he hablado de un medicamento de almería, es lo que le falta a mí. El encabezamiento de reducción hubo de otra potencia médica en el cuento de almería. Yo soy de mi hermana, mi profesora me dijo que yo voy a hacer el encabezamiento, lo que a mí me llamó, y dice mi hermana en un video, un video de magnética, ¿cómo llegó? Digo que mediante una trabajadora mía, entonces mi hermana ya le respondió y le dijo que si realmente existían medicamentos que lo localizaran, que no cogieran al dolor de la familia, para un programa político. Porque lo estamos buscando como una medicina para el niño. Alguna parte del mundo que introduzca la migra en el cuerpo humano. Aquí un cuento es decir que no tiene cura. Yo he visto muchos problemas en una división de cosas parecidas que se tienen cura. O sea que una división nos abre a nosotros una esperanza, con toda esa medida de tantas personas con discapacidad que se han mejorado y la han encontrado. Esa es la nueva intención del video. Marlis Ruiz Peña es una pequeña de 11 años, residente en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, quien nació presa de la enfermedad de Charcot-Marie-Tuth. En un email, el doctor Nicolás Garofalo Gómez, neuropediatra, profesor e investigador del Instituto de Neurología, escribió a la IN. La niña tiene el diagnóstico de polineuropatía crónica hereditaria sensitivo-motora, enfermedad de Charcot-Marie-Tuth, para lo cual no existe un tratamiento curativo. En este caso, es una enfermedad de causa genética, en la cual se produce afectación progresiva de los nervios periféricos y de la mielina de dichos nervios. Se trata de uno de los trastornos neurológicos hereditarios más comunes, con una prevalencia en Estados Unidos de uno por cada 2.500 personas, o sea, unos 125.000 pacientes. En el diagnóstico de la enfermedad de Charcot-Marie-Tuth, el estudio de conducción motora. El estudio de conducción motora es ver cómo está la mielina. Dicen que ella la produce, que su cerebro la produce, que ella la medita. Y cuando la medita la extiende, no le da la luz, no tiene suficiente mielina como para que lleve a las extremidades. Y está afectada en sus cuatro extremidades, en sus unguesitos y sus manos. La esperanza de nosotros es solicitar un medicamento, no sé si hay que llevar alimento, algo que es el truco a tiempo de evolucionar, que no en peor, que no en evolución, que eso es lo que debe pasar, porque ideológicamente es una enfermedad degenerativa, ella no debe mejorar, debe degenerarse. Marlitica, que así le llaman sus allegados cariñosamente, no puede realizar el movimiento punta talón, sin embargo con sus manitas anómalas, come, escribe, cuenta mi entrevistada. Con el orgullo de quien ha dedicado 43 años de su vida a la docencia, Dorvini, Herrera, cuenta como sus discípulos se disputan la conducción de la silla de ruedas, para llevar a Marlitica a clases, a recreo y de regreso a casa. Soy testigo del ritual para llegar hasta el segundo piso donde vive, una vez que sus pies entran en contacto con el suelo, se acuclilla cual guerrera vence uno tras otro los escalones y a pesar del derroche de energía, aún le sobran fuerzas para obsequiarme una sonrisa. Esa información que yo quería al mundo, por si algún lugar en el mundo, alguno se sube, yo digo, escucha que él la siente, en Dios y la ciencia. Y yo me imagino que en algún momento, en que mi hija tenga 30 años, y si alguien descubra cómo introducir la miel en el perfume, ese es el objetivo de nosotros. Pero en ningún momento fue con esa otra intención que le pusieron, no para nada, claro. Pero sí, tanto me gustaría que mi hija, por lo menos, que por lo menos pudiera recuperar la parte de andar.